Un año más preparándonos para todo lo que pueda llegar, bendita Super Bowl que nos deja visionar en pocos segundos lo más nuevo del cine y la televisión. Y familia de Vandal aquí tenemos de todo, Marvel, Disney, Shyamalan, sin olvidarnos de Eddie Murphy y Fast and Furious 9. Estos son los trailers que nos han dejado ver en la Super Bowl número 55. La segunda parte de la comedia protagonizada por Eddie Murphy en 1988 ya tiene un pie y medio listo para ser estrenada en Amazon Prime. El personaje de Akim ahora rey de Zamunda viajará de nuevo a Queens en Nueva York donde todo comenzó con nuevas aventuras con su fiel y compañero Sammy. Chocolate Sexy, los ancianos de la barbería, volverán a hacernos reír a actores que ya vimos en la anterior película. El director Craig Brewer nos regalará seguramente uno de los mejores títulos que podamos tener en este 2021. ¿Cómo se hace la lasagna que te amas hoy? Cuando unos ladrones asaltan su hogar, Hats Mansell, interpretado por Bob Homenkick, toma una actitud completamente pasiva y no defiende a sus seres queridos para evitar que haya violencia. Impulsado por la rabia, comienza un camino autodestructivo en el que descubrirá habilidades de combate que ni él mismo era consciente que poseía. Nobody llegará el 2 de abril, producida por David Leitz, con un tonito rockero violento antihéroe que tanto nos gusta. Una especie de mini John Wick. Gail García Bernal y Elisa Scanlen, entre otros, protagonizan la última película del señor Night Shyamalan. Una playa idílica se convierte en una pesadilla cuando unos padres ven envejecer a sus hijos de forma pasmosa. Este director ya está acostumbrado a darnos terror y suspense por un tubo, pero la verdad es que este tráiler y avance nos ha dejado los pelos de punta. Son pocos segundos, pero el argumento de la novela gráfica para llevarlo a la gran pantalla ha sido simplemente sublime. Quien esté en la playa envejecerá muy rápidamente. La verdad es que todos pensábamos que iba a salir un nuevo tráiler de la Justice League de Zack Snyder, pero sin embargo nos ha dejado una sorpresa. Un clic de pocos segundos de duración saliendo Victor Stone jugando al fútbol americano, donde nos establece que el 14 de febrero vamos a tener un nuevo tráiler definitivo de esta versión del director. La verdad es que estaremos muy atentos, recordamos 4 horas de película en HBO. Seguramente está casi inconfirmado que también tendremos un nuevo adelanto del Joker de Jared Leto que también aparecerá en esta cinta. No más bigote quitado con CGI, aquí tendremos a Darkseid, el villano de verdad, el malvado, el calculador. Una película que ha sido posible gracias a los fans. El 31 de marzo podremos disfrutar todos de la Justice League de Snyder Cut. Bueno, la verdad es que no nos han dejado ver mucho más contenido inédito del tráiler de Godzilla vs. Kong. Hace pocos días que ya lo habíamos visionado. Simplemente es una especie de remodelado alternando escenas. Los dos monstruos más titánicos del cine se enfrentarán por fin. Todos están rezando de que Adam Wingard haga su auténtica obra maestra. Sin duda fue uno de los tráilers más esperados, pero nos han dejado un poco con un mal sabor de boca. Lo ideal hubiera sido un clip de la película, pocos segundos de la batalla, pero tendremos que seguir mordiéndonos las uñas con Godzilla vs. Kong. Y sí, llegan los platos fuertes. La Super Bowl nos dejaba expectantes con el tráiler de la nueva película Fast and Furious, la novena entrega para ser exactos. Vin Diesel con su personaje Toretto volverá a rugir los motores. Ya nos dejaron ver hace meses que John Cena sería el nuevo villano. Pero aquí, en un tramo corto de tiempo, nos han hecho levantar de los asientos con estos planos. Acción, vuelve Charlize Theron. Y sorpresa, Han, un personaje que había fallecido, regresa de entre los muertos. ¿Cómo y por qué? Secuencias como estas son las que nos hacen amar más aún la nueva película de Fast and Furious 9. Viajamos ahora al próximo estreno animado de Disney. El 5 de marzo saldrá Raya y el último dragón. 30 segundos nos han bastado para viajar al reino de Kumandra. Aventuras y artes marciales a raudales. Viviremos las aventuras de Tuk Tuk y el gran dragón Shisu. Casi siempre lo de Disney es sobresaliente, pero ojo, hay que dejar las cosas claras. Raya y el último dragón se estrenará el 5 de marzo simultáneamente en cines y en Disney+. Con coste adicional a través de acceso premium. Estaremos muy atentos a lo nuevo. Y llegamos al plato fuerte. A pocas semanas del estreno mundial, Disney Plus ha revelado un nuevo avance de la próxima serie de Falcón y el Soldado de Invierno. Continuando la estela de los estrenos con WandaVision, ahora nos llega esta nueva serie épica de Marvel Studios. Nuestros dos protagonistas y héroes se unirán en una aventura que pondrá a prueba sus habilidades para volver a enfrentarse a Simo, interpretado por Daniel Brühl. Un argumento que continúa directamente con Vengadores Endgame. Nuevas tramas, entresijos para los personajes. Juntos veremos cómo el legado del Capitán América seguirá vivo. Los dignos sucesores. Ya recordamos cuando Steve Rogers le cede el escudo de Capitán a Sam Wilson. Millones de dólares de presupuesto, dirigido por Carrie Scotland, quien ya estuvo en la primera temporada de The Punisher. Y ojo porque seguimos teniendo caras reconocidas. Sharon Carter, interpretada por la genuina Emily VanCamp. Este trailer la hemos podido ver a algunos segundos. Y lo que está claro es que nos han dejado con la boca abierta. Esos planos de acción no tienen desperdicio. Y es que se sabía muy poco de esta nueva fase del MCU. Pero ahora tenemos que serán seis capítulos que será estrenada el 19 de marzo y que al parecer no defraudará. Sin duda todos queríamos haber visto más trailers o avances como los de Spider-Man Homeworld. O Uncharted con Tom Holland repitiendo. O incluso el magnífico año de Keanu Reeves que está a punto de comenzar. Seguramente en los próximos días haya muchísimo más. Pero podemos estar bien satisfechos con algunos ejemplos de esta Super Bowl. Simplemente a disfrutar.